Buenos días, hoy es viernes 5 de agosto. En primer lugar, me gustaría hacer una reseña a la cena de la noche, a la cena Viña, organizada por el colectivo Guadalén. Anoche nos dimos cita en el Parque de la Viña, en la zona cero del terremoto Lorca, 20 tuiteros de la comarca del Guadalentín, para disfrutar de nuestro encuentro mensual, y en el que, como os comentaba anoche, se habló un poco de tecnología, pero se habló mucho del terremoto Lorca, iniciativas como estas son muy buenas de continuarlas con el colectivo Guadalén. Bueno, hoy viene desde la 7 y media, estoy en la oficina, ya que hoy comenzamos, bueno, reanudamos las actividades con HC Energía. Recordamos que durante el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, HC Energía, una empresa multinacional, ha contratado iniciativas gigantes para realizar actividades para niños y jóvenes en la Alameda de la Constitución de Lorca. Así que os invito a que llevéis a vuestros hijos, si estáis en Lorca, a la Alameda de la Constitución, donde habrá castillo y hinchables, animadores, monitores e incluso trabajadores voluntarios de HC, que están viniendo para hacer entregas de camisetas, de gorras de HC Energía. Voy a hacer un par de llamadas, terminar un par de documentos que tengo que enviar de las reuniones de este viernes y puedo, a ver si puedo descargarme un poco de trabajo para irme a la Alameda de la Coluna, echar una foto y hacer allí algún comentario. Bueno, pues ya es viernes. Le hago también un mensaje a dos de la gente del Gallo, a Gabi Navarro, a Santi del Gallo, que hoy tenían a payo a su fiesta. No puedo asistir porque tengo trabajo, pero un saludo desde la iniciativa del gigante mío de Gallo Blues, un bar en un temático de Murcia. Gracias.